¿Por qué donde puede haber agua potable no la hay? Eso es un interrogante importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En estas regiones llega agua embotellada por toneladas. ¿Y qué hace esta agua embotellada? Termina colonizando los ecosistemas de estas zonas. Entonces, si ustedes ven ahí árboles de trupilla, impactados con bolsas, con empaques, la ayuda humanitaria. Ahí está la ayuda humanitaria. Impactando estos ecosistemas. Entonces, si yo tengo empaques tapando hojas, ¿qué pasa con la planta? Se muere. Entonces, si yo no tengo plantas, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con el ciclo de recubilación del agua? Se altera completamente. Por eso la descentrificación en la Guajira es la más alta de Colombia y de las más altas del planeta. Porque su proceso de erosión va disparado exponencialmente. Miren lo que puede hacer una ayuda humanitaria con las mejores intenciones, pero no planean términos ambientales. Entonces, vamos a mandar mercados a la Guajira. Pero es parte del mercado, ¿qué es? Que es la protesta de agua, ¿verdad? Y una cantidad de empaques que termina impactando, intoxicando el medio ambiente. Cuando se envían ayudas a la Guajira, muchas veces la gente empieza a mandar cajas y lo hace con la mejor intención. Pero a veces lo que enviamos a estas regiones de Colombia son problemas, como cuando enviamos latas y enviamos envases. Esta es la manera más sostenible y responsable como se les pueden entregar y ellos pueden recibir las ayudas, que son sus propias mochilas, precisamente con la idea de evitar el uso de empaque. De esta manera sonreirán los Guajira y también sonreirán el planeta.